Y aquí va a todos que queramos un nuevo video Y este día Estamos nuevamente en Yandere Simulator Han actualizado, yo no tenía ni idea de que había una actualización Gracias a Forete que me dijo si no, no me doy cuenta Bueno, a él y a las 18 mil personas que me mandaron ¡Sube, Yandere, puto! ¡Hay actualización! ¡Gracias! Ok, y como no me lo esperaba, pues tampoco esperaba grabar Yandere Simulator esta semana O tal vez sí, porque creo que la actualización sale en dos, tres días, creo, algo así Así que bien, bien, leí un poco de qué es lo que trae esta actualización Y realmente como que no trae algo nuevo, pero sí hay algo nuevo No sé cómo explicar eso Han hecho como una especie de ajuste en el instituto o algo así Y han metido una cosa nueva que no tengo ni puta idea de para qué sirve Pero vamos a empezar con esto Ok, en la última vez, en el último video del Yandere que subí Me dijeron que Senpai tenía pelos nuevos Yo no me la creo, porque estoy seguro que re... Ah, no, esto ya estaba, bien, así hay pelos nuevos No me hayan engañado, gracias, gracias Creo que me voy a quedar con este Dios mío, es mi estilo Solo un detalle más Listo Bien, como siempre en mi cuarto no hay nada nuevo No entiendo yo por qué pretendo revisar como si voy a encontrar algo nuevo Cuando sé que no voy a encontrar nada, ¿no? Así que vámonos de aquí Nuevo día, mi querido instituto Oh, momento, momento ¿Qué es esto? ¿Por qué? Ah, bien, sí, algo leí de esto Algo acerca de que... Bueno, más bien me dijeron algo acerca de los zapatos Y algo de... Oh, Dios mío, vienen en manada ahora Ok, ok, algo de que ahora los compañeros... Mis queridos compañeros no vienen en fila Y vienen todos juntos Así es que todos andan... Oh, Dios mío, parece Senpai Hijo de puta, what the fuck Al parecer estos zapatos están de moda Estos zapatos están de moda Momento, los casilleros son distintos Oh, shit, esto es distinto Dios mío, ¿tanto ha cambiado el instituto? Chichona Ok, ok, esto me agrada... Ya no Son estúpidos Bien, esto me agrada porque no tengo que esperar Que vengan todos los estudiantes uno por uno En fila Y así vienen todos juntos Así es que... Ah, momento, momento Quiero probar algo Debería ser lo de último Pero lo voy a probar en este momento Falcon Mod contra la manada de alumnos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ha sido un día muy intenso Ha sido una mañana muy intensa en el instituto A ver Wow Senpai no me está estorbando Dios mío Ahora sí No Ok Falcon Mod intento número 3 Profe Plana, observe muy bien A ver, a ver No, no Me encantó ese... Me encantó ese book Mejor book de la historia Con que extorsionando a los papás de mi amiga Verdad, mujer Extorsionando a los papás de mi amiga No más Se creía distinta y ahora está muerta Bien muerta Ok, han habido novedades en la entrada del instituto Creo que fue suficiente de joder a mis compañeros por la mañana Quiero revisar algo Algo que he visto en miniaturas de videos Porque me han spoileado bastante Las profes están trabajando muy duro Aquí es el examen de la chichona Ese examen es de la chichona Profe, póngale cero Yo vi que estaba copiando Ese también viene mi cupón de 10 Póngale 10 Es normal en los institutos japoneses Escribir completamente todo Definitivamente no entiendo qué idioma es Pero no es japonés Profe, buenos días Quería saber si me puedo meter la nota de química Es que ando muy mal, profe Ando muy mal Profe, ayúdeme un poquito 6, 5 es igual a 7, profe Ok, estoy probando algo Bueno, estoy poniendo las pesas en mi cubeta Quiero probar algo No sé si sea posible Se me acaba de ocurrir Pero para levantar la cubeta necesito ser más fuerte Y obviamente nos hacemos más fuertes Jugando videojuegos, evidentemente Gracias Ok, necesito ser un poco más fuerte rápido Bien, no, al parecer es imposible hacerlo con las pesas Porque para cuando tengo todas las pesas en la cubeta Ya han pasado todos los estudiantes Así es que voy a probar con agua Y quiero ver si alguien reacciona a esto Eso seguramente no reaccione nadie Pero igual quiero hacerlo Transición es la primera víctima El pelón en el segundo Bien, bien, bien Calculando, calculando, calculando Ups Midori, ¿verdad que 6.5 es igual a 7? Oh ¿Qué the fuck? Bien He investigado un poco Qué fue lo que pasó Y todavía no me queda muy claro Pero Tengo como Bueno, no Ya me dieron la idea de cómo Tengo que robarme esto No sé No sé qué diablos es esto ¿Estil qué? Answer shit La hoja de respuestas Al parecer las profesoras Tienen como una especie de Horario a hora También como los estudiantes Y se van a ir a clases A las 8 Más o menos, creo Así es que vamos a esperar Y esta es la dura vida De las profes Explotadas laboralmente Oh bien, la profe de gimnasia Ha llegado La, la Sin trasero ha llegado Bien, ando buscando una grabadora Que se supone que está En alguno de los clubes No estoy muy seguro En cuál, pero Obviamente no está Light What? Light Bueno, puede Puede Odio Oh, oh What the fuck Oh my god Han metido una gran cantidad De dinero en esta aula Hay mucho money aquí adentro Tres guitarras Una batería Amplificadores Micrófonos De última generación 4K Una tortuga Una tortuga Sin razón aparente Y esta tortuga Se va a llamar Senpai Senpai La tortuga Oh, puede que en este Sí, sí, sí Audio y video Era evidente Oh my god Ok, ok, ok Bien, no, creo que Sí, sí, sí Puedo poner música A ver, a ver Activate Increíble música Increíble música Llevémosla Profe, le traje mi radio Para que me ponga el 7 Le traje mi radio Para que me ponga el 7 Ok, ya sé Qué es lo que tengo que hacer aquí Para poder agarrar La hoja de exámenes Pero voy a joder un poco A la profe Porque si no Va a ser muy aburrido Profe, ¿no escucha algo de ruido? A ver, a ver, a ver Es mi oportunidad No estaba haciendo nada No estaba haciendo nada Ok Ok, intento Número 2 O 3 No sé cuántos llevo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y esa hoja de exámenes Va a ser niña Sí, sí, sí Eso es profe Estírese como estúpida A ver, necesito primero Que escuche la música Y parece que funcionó Ok, ok Estoy, estoy 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 Listo Listo, 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 listo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Nunca se va a enterar de eso la profe Jamás en la vida Jejeje Y por joder un poco Vamos a activar la radio otra vez Bien, ahora la gran pregunta es La verdad no tengo idea De qué es lo que tengo que hacer Con la hoja de respuestas O lo que sea que agarré Lo único que se me ocurre En este momento Es ver si se lo puedo meter A la chichona En la, en la bolsa Cosa que dudo mucho Pero voy a intentarlo Este es el aula de la chichona Este es el aula Ok, no, no Pensaba que este Al no estar la chichona Aquí presente Podría meterle eso en la cartera Pero no puedo meterle nada En la cartera No sé No sé para qué sirve La hoja de exámenes Y sí, budo sigue siendo estúpido Eso es Oh, Dios mío Eso Gendaré mucha plata con esto Eso, eso, eso Oh, my God Sería una lástima Que alguien se quemara en la clase ¿Verdad, chichona? Lo siento mucho Rápido, rápido No es nada ¿Quién dice? ¿Qué locura es esa? No sé de qué me estás a... ¿Qué pi... La profe es el estúpido y dice La profe efectivamente no sabe Qué está pasando Es una tragedia Es una... Es una tragedia Profe, oh Dios mío La profe Levita Bueno, gente Yo ahora estoy hasta aquí Espero que les haya gustado Realmente no había muchas cosas Que hacer en actualización Pero han metido O han hecho cositas Bastante bien Y bien, antes de terminar Les quiero decir Que si quieren conseguir juegos baratos Los pueden encontrar en G2A Voy a dejar el link A la página abajo En la descripción Y voy a dejar un código de descuento Por si quieren comprar algún juego Y pues nada Si te ha gustado el video Denle like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo Deja mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video Pero bueno gente Antes de terminar Quiero mandar unos saludos A algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo para YAMIL Correa YAMIL Correa Mari Gómez Nenita Guzmán Luz García Marían Girón Dave Martínez Y Michelle Martínez Y pues nada Ahora sí nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete a mi canal!